El grupo paramilitar En la prensa se muestran múltiples evidencias de la permanencia y entrenamiento de los paramilitares en la finca. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirma que el gobierno venezolano hace bien en capturar a cualquiera que esté delinquiendo en su territorio. 9 de mayo de 2004. La oposición sigue por el camino antidemocrático. La revolución democrática se fortalece.